Tras el ataque del fin de semana en el que el ejército ruso lanzó varios misiles contra el Centro Internacional de Seguridad y Mantenimiento de Paz una base militar ucraniana situada en la región de Leópolis a tan solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia un ataque que además dejó al menos 35 muertos y 134 heridos Rusia vuelve a bombardear muy cerca de la frontera con Polonia esta vez lanzó dos misiles en la ciudad de Rivne destruyendo la torre de televisión de esa ciudad que es una especie de centro de comunicaciones para coordinar la llegada de armamento para el ejército ucraniano y doctor Fernando compañeros ayer el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan se reunió en Roma con el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino Yan Hechi para hablar sobre la invasión rusa a Ucrania Estados Unidos advirtió a China sobre las graves consecuencias que afrontaría en caso de dar apoyo militar y económico a Moscú en este caso también sería sancionado como Estados Unidos ha hecho con Rusia entre tanto Naciones Unidas ha confirmado que casi 600 civiles han muerto y más de mil han resultado heridos sin embargo doctor Fernando se cree que la cifra puede ser mucho mayor pues el ayuntamiento de la ciudad de Mariupol recordemos una de las ciudades asediadas por el ejército ruso informó el domingo que desde el inicio de la invasión rusa han muerto en esta ciudad 2.187 residentes solo en esa ciudad y que las fuerzas rusas han lanzado más de 100 bombardeos contra Mariupol también a pesar del asedio de las tropas rusas entre Ucrania contra Ucrania el presidente Vladimir Zelensky ha reiterado que seguirán luchando hasta el final y ha pedido más armamento a Europa especialmente misiles tierra aire aunque las negociaciones entre las delegaciones de ambos países continuarán el día de hoy de manera virtual y doctor Fernando compañeros también les tengo que hablar de Nicaragua pues la periodista Cristiana Chamorro hija de la expresidente Violeta Barrios de Chamorro líder de la oposición candidata presidencial opcionada a ganarle a Daniel Ortega y que fue arrestada en junio del año pasado fue declarada culpable junto a su hermano Pedro Joaquín Chamorro por supuesto lavado de dinero bienes y activos apropiación y retención indebida gestión abusiva y falsedad ideológica la fiscalía de ese país que también está en manos del régimen ha pedido 13 años de prisión para ella el dictador Daniel Ortega en múltiples ocasiones se ha referido a Cristiana Chamorro y a su hermano como traidones a la patria sin duda un golpe del régimen para caer a la oposición